En la vida hay amores que nunca se borran de tus recuerdos Sin embargo, por más que anheles estar con esa persona tan especial No se puede Le expliqué a mi corazón que nunca volverás Y no supo entender, ya no te iba a extrañar Será mejor olvidar tu amor Me quedó claro que tú y yo por siempre te marchaste Me besaste como a nadie, me tomabas de la mano Resumiste a tus amigas, lo mucho que me querías Me tenías ilusionado, y ahora todo terminado Sin embargo, te agradezco, me da gusto que fueras parte de mi vida Le expliqué a mi corazón que nunca volverás Y no supo entender, ya no te iba a extrañar Será mejor olvidar tu amor Me quedó claro que tú y yo por siempre te marchaste Me besaste como a nadie, me tomabas de la mano Resumiste a tus amigas, lo mucho que me querías Vente, me has ilusionado, y ahora todo terminado Sin embargo, te agradezco, me da gusto que fueras parte de mi vida Sin embargo, te agradezco, me da gusto que fueras parte de mi vida En la vida, hay amores que nunca se borran de tus recuerdos Sin embargo, por más que anheles estar con esa persona tan especial No se puede No se puede